¡Suscríbete! Sí, sí, efectivamente estaba un poco alta la música Así que Más de mola hasta 21 Un nuevo random Este es Super Mario World The Secret of the Seven Golden Statues Este Es un hack de Super Nintendo Uy, no, ni ciclónmetro Igual no voy a mostrar mucho A lo más 12 o 13 minutos nada más Unos cuantos niveles y ya Este juego Es un hack Que lo hizo, pues ahí está el creador Lo hizo entre el 2009 y el 2010 Mario 90 hizo este juego No sé si tendrá canal de YouTube Para ponerlo ahí como Todos los derechos de este juego son De su respectivo autor Que obviamente como estamos viendo ahí De Mario 90 Que fue el creador de este juego, de este bellísimo juego De verdad que Esta Esta mucha gente Lo cataloga como La secuela La secuela de 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 Super Mario World Sí, porque obviamente no hubo Como una Una secuela Secuela no hubo de este juego De Super Mario World Eh Podríamos decir que esta Super Mario World 2 Yoshi's Island Pero la verdad Eso no cuenta como un Super Mario World Porque No recuerdo mucho de ese juego De Que está combinado de Super Mario World 2 Y Yoshi's Island Porque Realmente no No sé Eh A tal punto de Si de verdad Es la secuela o no Pero este Es uno de esos Hermosos juegos Porque aquí Eh Recopila Las canciones de Super Mario World Con Algunas imágenes De De algunos juegos de Mario Está inclu Está metido Algunas canciones de Mario Kart Creo que también de No estoy mal No recuerdo que otro juego Pero Sin más preámbulos Ya había hecho una partida aquí Solo hay dos partidas Desgraciadamente Así que vamos a iniciar con una nueva A ver Que se nos viene Recuerden que esto es un random Esto no es un let's play Si voy a hacerle un let's play Más adelante Eh Obviamente Todos los créditos Como dije Todos los créditos Van para el creador Que está En Mario 90 Eh Así que Si esto la reclaman Ya no importa Entonces no lo subiré Porque Pues Así la gente Bueno Ya comencemos pues A ver que se nos viene Un día Los Mario Bros Estaban caminando Para el Regreso al castillo De la princesa Después de Una gran aventura Mientras tanto En Breezeway No sé que es eso Pero bueno Ok Oh mira Es el castillo De Super Mario Bros 3 Perfecto O sea El castillo El barco Mejor dicho Oh Que recuerdo Todos esos cañones Esas troleadas Aunque no te la lanzaba En Bullet Beats Sino que Unos mini cañones Bueno Igual se les perdona Me duele un poco La Oh Un poco de agua Ok Bowser Con estos siete Siete Estatuas Mágicas De oro Conquistar El castillo De la princesa Usando su poder Y así Dominar Mushroom Kingdom Y finalmente Derrotar A los Mario Bros Si Esas son las siete Estatuas Doradas Entre comillas Porque está El martillo No recuerdo Para que era El caparazón El hongo La flor La estrella La hoja Y creo que es La Ah No recuerdo Cual es la última Bueno Presiona X Para continuar Si es como un remix La verdad Mario Luigi Gracias a Dios Bowser ha robado Las Las antiguas Estatuas Mágicas Que contienen Un poder mágico Porque dice Wishi Magic Ok Bueno Deben de regresarlas Ok Escuchen Oh Que preciusura Dios mío Que preciusura Ok Comenzamos con esta aventura Vamos a ir acá arriba Ahí What What Ok ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo entrar? Mario Unleashed Reset Area Ah Ya Este es como un cambio Entre Mario y Luigi Ya 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 Entiendo Ok Vamos al primer mundo Nivel 1 de 1 The Adventure Begins Que es como aventura Viene Y Oh La canción de Super Mario Bros De Wii De Wii Normal Tan Ah 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 Es serio Maldición Esto es un Hermoso juego Chicos Eh A lo más que recuerdo Es poca gente Lo que lo ha Le ha hecho un Let's Play Pero salté O sea Salté Y no 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 te apagues Y no No Aquí no voy a hacer Eh No voy a hacer El rewind ¿A qué me revo? Uy coche tu madre Aquí me refiero con rewind Que yo haga esto Eso Ese es como el De regresar O sea Hagamos un ejemplo Que yo me muero ahorita Uso eso para regresar No Yo no lo voy a hacer Yo lo voy a hacer a la legal Si muero Muero Y si Y si Y si me quitan todo Pues Bueno Porque aquí hay varios poderes Y de verdad Que bastante interesantes Que dices tú Bloque Y tú no tienes Tu Pitch Castle Gozown Eh Es importante Información Ah ya Esto es como Te dan Unos tips Nada más Muégan Chiguis Chiguis Bueno ¿Qué les puedo contar Chicos? Casi me caigo Ah sí Aquí está el Wall kit Ah Es que Creo que me dijo Del castillo Saben Ahorita no me he dado Cuenta Que el castillo Al fondo Es de Creo que es de Mario Kart Super circuit No miro ¿Cómo te pueden poner esto? Ok Bueno Igual estaba muy bonito Wow Wow Ya Aquí me bajo Me quedé bujeado Ok Me voy a llevar esto Por si acaso Casi me caigo Un gumba de oro Ok Todo gumba de oro Ok Muere Aquí ¿Qué hay acá? Una moneda Yochi Ok ¡Ay! ¡Qué! Eso les decía Que tiene el ground pound Sí O sea ground pound De hecho también tiene ground pound Si se dan cuenta Creo que es con la A Que la haces Creo que sí Tiene wall kick Wall jump Como sea ¿Cómo me morí? Ok Ay No tengo checkpoint Una moneda sea Ok Me está tomando más tiempo De lo que pensé El primer nivel Y esto Yo lo he practicado De hecho Loe Pero ¿Cómo te puedes morir? Ryoka ¿Cómo te ¿Cómo puedes ser tan noob Para morirte así? ¿Qué fue lo que Wax Está incluida la flauta La activo con el L ¿Sí? Sí con el L Eso no me había dado cuenta Pero ¿Por qué te la ponen? Ya bueno Vamos a terminar Este primer nivel Ya Si yo sé fast forward Ya vamos a terminar Este primer nivel Ya Speed run Ya En serio Este Oh espera Acá está el hongo En serio Este es un hermosísimo Juego chicos De verdad Me costó mucho Conseguirlo Eh Lo había visto De mi compadre Luis Que le mandó un saludo Eh Lo había visto Y le pregunté Y me mandó El enlace Casi me caigo Eh Me mandó como El enlace Donde descargarlo Pero necesitaba Parchearlo Eh Una cosa así Pero yo busqué Como Estuve buscando como Eh A ver si Ya venía Ya parchado Porque No miro nada ¿Dónde estoy? Ahí Ahí estoy yo Eh Porque no encontraba nada Yo quería el juego De verdad Hasta que por fin lo encontré Y Y Pues Lo conseguí Eh Busqué 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 Y hasta que por fin lo encontré Gua 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 What What ¿Qué fue eso? Ok A ver No hay nada por acá No Ok Koopa Koopas Eso me salió perfecto Ok Ahora sí Ahí está el checkpoint Ah Mira el arma Oh sí Tengo Esto es hielo Por si nos dieron cuenta A ver Sal Sí, sí Es hielo O es fuego Parece hielo Parece más que hielo Fuego Ok Estamos aquí En la cueva Si escuchan Es un remix Maldita sea Tom Coche tu madre Eres una Ay Mira quien me volvió Ah no ¿Cómo destruyo esto? Ah ya Con el groundball Ay Cototuga Oh estrella Y estas estrellas Eh No sabría No sabría decirles Para qué sirven Pero creo Creo que sirven Para bonus Más adelante Y ahora pregunto a ustedes ¿Cómo mierda volvemos? Bueno Está el groundball Espera Está el O sea El wall jump Eso es lo que me encantó Oh sí Tengo hielo Perfecto Y ahora Caigamos detrás Ah No puedo Ah ya Tu 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 Muere Eh No sabía para qué decirles Para qué sirven las 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 alas Iba a decir No Las estrellas Pero sí creo que son para bonus Más adelante Deténganse Yo recuerdo Que aquí Por aquí Aquí había una No 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 estoy equivocado Es en otro nivel Ok Corre Wow 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 Ok no no soy un perro No te apagues No te apagues Ah mira lo que pasó Todo porque mi PC se me apagó No Ah 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 es cierto Tengo el hongo No ya llegué De todas maneras Turu 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 El juego no es difícil En sí Oh Oye Yo quería llegar A la cima Ah maldita sea Ok Podría ser una etapa más Pero Conociendo mis fails Me terminaré perdiendo 10 años Ok Gracie Forest Continuar y salvar Continuar with save Porque no voy a hacer esta partida Porque estoy creando otra Así que Vamos a cambiar a Luis Ya Ahí está Y ahora vamos a Gracie Forest Ok Bueno voy a hacer unas cuantas ahí Oh que recuerdo Ta Tara 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 Aquí viene Luigi Luigi las tiraba así Ok Es como que tira a Kameha Hadouken No pero Concha de tu madre Me acaba de caer un messenger Ah Espera Espera Ah es el chino Digo El Nintendo World Ya le voy a responder el después No se para cuando suba No 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 Ven aquí Algo que les quiero decir Es que en este juego No puedes matar a las pequeñas plantes Que son de Yoshi Island Aquí hay muchas referencias Lánzala Eh Acá hay muchas referencias También de Yoshi Island Los enemigos Hay enemigos Y con enemigos Me refiero a Yoshi Gm Con sus ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Eh Avestru No 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 Pájaros No Uy Pájaros Voladores Esos blancos Que están por Blancos que Te ayudan Te ayudan a elevarte Sí La pesadilla de Gm De hecho La pesadilla de todo De hecho Incluso están estos Globitos Maldita sea Correnlo más pobo Ay No 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 Quería poner pausa Ah Ya Ahí está Si era con el Select Taratataratataratataratataratara Bueno entonces sí Eh Oh Ya llegué Ya 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 Bueno Calculo Todo lo que Quería Y aquí Hay Todd's Minigame House ¿Qué es esto? Mario Party Ok Vamos a entrar acá What What ¿Qué? Hola Mario Mario No me dejen visto Mario Bueno voy a hablar con Todd Todd Habla conmigo Todd Concha de tu madre A ver ¿Qué dice aquí? Todd's Minigame Minigames Power Up Panels Raise to the finish Eh Inhabilitada ¿No puedo entrar? ¿Por qué necesitas? ¿Hable con Todd? No puedo entrar ¿Por qué está Ocupa aquí? ¿Por qué está Mario ahí? Ok ¿Y por qué puedo entrar si Ah ya no puedo? Ok Ya Ya me perdí Bueno Bueno chicos Eh Me gustaría continuar con esto Pero la verdad Activa la flauta Pero la verdad Eh Si que estoy como Espera ¿Qué es esta tubería? Ahora que lo pienso Nunca me había metido acá What? Ok Eh Bueno chicos Aquí voy a dejar este Random Eh Espero que de verdad Les haya gustado chicos Eh La verdad Este es un juego Este es un juego que me Me fascinó Me llamó mucho la atención Eh Su forma Como tiene estructurado Bastante juegos de Por ejemplo Yoshi Island Por ejemplo Mario World Algunos juegos de O sea Elaborados Mejor dicho Con la música O bien ya con la estructura De algunos juegos Eh Que fueron Lo siento Para Super Nintendo O bien ya La música Pues Y entonces Pues en un futuro No se para cuando Llegue a hacerle Let's Play A esto Necesito conocerlo Al 100% Yo pensaba hacerlo A ciegas Pero Dada las circunstancias Yo dudo mucho Que lo llegue a hacer A ciegas Porque Me tardaría Mil años Ya Solo imagínense Que esto fuese Un Let's Play Solo imagínense Cuanto me tardaría Yo en pasar este nivel O sea Esto sería como 40 capítulos A más Más Mínimo Ahí Bueno Bueno chicos Eh Hasta acá voy a dejar Este Random Porque de verdad Que fue random O bien Ryoca juega Eh Porque si le quería Cambiar la sección A Ryoca juega Porque No sé Se hace como Muy Eh Habitual No te apagues Computadora Eh Se hace muy Muy habitual El decir Random Eh Voy a Voy a poner esto Por si acaso Para que no me lo marque Eh La verdad Estoy como Bueno Eh Esperemos Esperemos que Si En un futuro Lejano Les pueda traer Este let's play Eh Ya veremos Que sucede Si vamos 16 minutos Uy Ya vamos 16 Bueno ya Aquí voy a dejar El video chicos Para que no se me alargue Entonces si En un futuro Le voy a hacer Un let's play Chicos Es Es Más que seguro Le voy a traer Este let's play Díganme ustedes En los comentarios Que les parece Este Este juego Si le llama Bastante la atención Eh Como mencioné Al principio Todos los derechos De este juego Son De su respectivo Autor Que son de Mario 90 Y Más que nada Chicos En un futuro Pues los espero Con este let's play Y en otro random Por supuesto Pero bueno chicos Aquí Río Que te X No olviden comentar Suscribirse Y darle Manita arriba Si lo desean Yo lo veré En otras ocasiones Que me cuidan Chicos Hasta luego Y que tengan Un lindo día Chau 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 chau